Elige cancha, maratón y saldrá jugando en este primer tiempo el Real España. Quiero contarle... Ya jugamos, ya jugamos la ida de la semifinal a través de Canal 11. Gracias por acompañarnos y a prepararse a disfrutar de este partido. Va Real España en la primera robando bien. El diagonal que hace Bernardo hacia afuera pasa de largo Alan Vargas. Mano a mano con Bubba, hace el centro atrás y la Calle le pega mal y la tira afuera. Llegar en una ocasión de peligro, ya como que Maratón se ha organizado mejor atrás. Vamos a ver a Joe en este nuevo intento, la tira para el pique de Franklin Flores, ya la domina. Franklin mete centro, parece bueno, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Real España! Sólido cabezazo de la Calle se levantó de manera espectacular en una maniobra de Flores por la izquierda. Le puso un centro pero espectacular como con la mano y la Calle martilla para vencer a Denovan Torres en 27. Tenemos el 1 a 0 a favor de Real España, Eduardo. No, terrible bombón le puso Franklin Flores después de una jugada larga por parte de Real España, tomando buenas decisiones, buen criterio. El control de Franklin Flores supera su marca por el costado derecho y lanza el centro acá. El espacio-tiempo midió Garrido que lo aguantó y ganó arriba, lo dejó saltar totalmente solo Aguilera y por eso tenemos el gol de la Calle, que ya se había fallado uno. ¡Gol! 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 El servicio de alta, de alto calibre porque lleva la velocidad necesaria para no obligar a tu compañero. Te voy con ustedes. Están así como que rum rum encendiendo y acelerando, ma. ¡Profe, miren! Veanme que estoy aquí entrando en calor, estoy listo cuando usted lo dispone. Bueno, es así. Joe Benavides, qué torneo ha tenido Joe desde que llegó el Profe Vargas. Manda centro al área, cabezazo. El balón para Mario Martínez Mario Amaga Y la tira larga Y ahora Chávez Kevin No hay falta Se va replegando la máquina La pide Solano Se cayó Solano No pasó nada Lo terminaron marcando bien Algo pasó en el área Algo pasó en el área Se mueven varios Compañeros El árbitro va a autorizar Se va despegando Entonces va a ser Mario Martínez Zurdazo a la barrera Y termina el primer tiempo del partido Otro remate a manos de Denovan Torres Así arrancó Real España Me parece que está Barrio dentro del campo Ahí está Ya vamos a ver Elmer Huiti Elmer Huiti está en el campo Compañeros Rosa Contanos Rosa Así es Bueno confirmándole El giro libre anterior Lo cobró Mario Martínez Y que le pegue Molina Yo se la doy a Molina Que le rompa la barrera Vamos a ver Aquí autoriza el árbitro Quien va a cobrar Quien se impulsa es Vieira Derechazo Y Buma Buma detiene el remate de Vieira En tiro libre Saque de banda En corto para Vieira Vieira Que bien Filtro de balón para Huiti Está habilitado Huiti última línea Vete centro Quien llega La pelota suelta Pide buena mano No pasa nada No pasa nada Centro Insiste Maratón Mario Martínez Anticipa la saga Y ahora Recuperación de Real España Pero generó Un rebote Que luego Y atención Con la pegada De Joe Derechazo arriba Muy lejos del arco De Denovan Torres Un jugador Que se espera mucho Por parte de España Por el tema de la pegada Mejía devuelve para Kevin Ya levanta la mirada Manda centro Gol 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 de Real España Carlos Bernardes Con un cabezazo Con el segundo En el partido Cuando parecía calmado De lado verdolaga Real España Otra vez Centro Preciso Al lugar indicado Y cabezazo Para vencer Y ya ir Encaminando La clase Molina queda Medio camino Y en el centro Y anticipa Álvarez El partido Que no toma bien La marca Y el gol De Bernardes Para un 2 por 0 No sé A mí me parece que en ambos goles Siempre podemos hablar de la marca Que pudiste haber hecho diferente Pero Yo quiero destacar la calidad De ambos servicios Fueron demasiado Preciso Solo Lero Al fin No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!